Culpables somos de haber violado una ley, nuestra conciencia nos dice que mentir es malo, robar es malo, adulterar es malo, lo hemos hecho aún a pesar de nuestra conciencia. Dios, si nos juzga, sin nada más, solo conforme a su ley, somos culpables y merecemos el infierno, su castigo. Pero Dios, que ahora entre el amor, Dios nos amó tanto que dio a su propio Hijo. Dios en la carne, Dios se hizo hombre. ¿Ok? Cristo Jesús vivió 33 años, murió en una cruz, en su lugar. Usted violó la ley, Cristo pagó la multa. Alguien tiene que pagar la multa, Cristo pagó la multa. ¿Ok? No es tan sencillo, no es tan sencillo como que Dios ama a todos y perdona a todos. Ese sería un juez injusto. ¿Ok? Alguien tiene que pagar la multa, pero Dios nos ama tanto, se hizo hombre, pagó nuestra multa. En la cruz, Dios Padre derramó toda su ira sobre su Hijo. Y cuando Él murió en la cruz, pasó tres días en la tumba, resucitó, porque la muerte no pudo vencerle. Él venció a la muerte, ascendió al cielo, ahora ofrece el perdón de pecados y la vida eterna a todo el mundo, con base en la obra de su Hijo. Es una obra sustituta, es una sustitución. Él tomó su lugar para que usted pueda tomar el suyo. Pero, tiene que arrepentirse y poner su fe en Él. Tiene que humillarse, bajar la cabeza, apartarse de esos pecados, decidir, ya no quiero mentir, ya no quiero robar, ya no quiero adulterar, yo quiero vivir para Dios, confiar en Cristo, poner su fe en Él, como usted confiaría en paracaídas. Tiene que lanzarse un avión. Y en ese momento Dios manda su Espíritu para morar dentro de usted, nace de nuevo, esa es la regeneración, y llega a ser un Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que yo dije antes? Que solo amor. Amor, ajá. Pero, justicia y amor. Entonces.